Aquí nos encontramos un lugar donde están vendiendo flores de muertos No es muy típico todavía encontrar en Monterrey esto Para los que no son de aquí, les recuerdo que antes no se fecejaba tanto Estas costumbres de la celebración del Día de Muertos Y tiene poco que las organizaciones culturales Bueno, no poco, ya como unos 5 o 7 años Que las universidades y organizaciones culturales empezaron a rescatar estas tradiciones Entonces, por ser una ciudad que está muy al norte del país Estamos muy en florecidad Así que fuimos, bueno, que Texas fue parte de México Entonces las culturas son un poquito más mezcladas, ¿no? Pero ahora se está viendo más, por ejemplo, aquí están vendiendo flores también Nosotros caminamos hacia allá, ahí está el obelisco